Yo iré, yo iré, yo iré donde me llame sus pisadas seguiré Yo iré, yo iré, yo iré por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré Abre los ojos, mira a tu alrededor, hay quienes quieren conocer a Dios Alza tu mano en alto y dile de corazón, quiero servirte yo iré Yo iré, yo iré, yo iré donde me llame sus pisadas seguiré Yo iré, yo iré, yo iré por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré Yo iré, yo iré, yo iré donde me llame sus pisadas seguiré Yo iré, yo iré, yo iré por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré Yo iré, yo iré por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré Yo iré por todo el mundo y de tu amor y la bondad hablaré Amén, que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos Amén